La Junta de Castilla y León defenderá ante la Comisión Europea la importancia de una política agraria común fuerte que garantice la estabilidad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Estamos hablando aproximadamente del 30% de la renta agraria deriva de la PAC. Si no viene de la PAC, de otro sitio tiene que salir. Y por lo tanto necesitamos que la PAC se mantenga y que a nivel europeo se vea esta necesidad y la fortaleza que tiene en la garantía de alimentos del día a día en los mercados europeos. La consejera ha presidido el nuevo Consejo Agrario que sustituirá al anterior Consejo Regional. Será un órgano colegiado de participación y asesoramiento. Los trabajos preparatorios de la Comisión Europea han empezado ya y por lo tanto la comunidad autónoma se quiere anticipar. Queremos tener un posicionamiento claro de comunidad para defender la importancia que tiene la PAC en Castilla y León. La importancia de que haya una política agraria común sólida, una política agraria común fuerte. A finales del mes de marzo se celebrará en el Ministerio la conferencia sobre el futuro de la PAC. Castilla y León llevará allí todas las aportaciones del sector derivadas de la consulta pública que ha abierto la Comisión Europea sobre estas políticas y de una jornada técnica que se organizará para analizar fortalezas y desafíos de agricultores y ganaderos. Y debemos también apostar por dar un valor añadido a aquellos tipos de cultivo, a aquellos tipos de producción que son más respetuosos con el medio ambiente. En Castilla y León la mayor parte de las explotaciones y la actividad se hacen extensivo y esto impacta menos en el medio ambiente pero también es menos productivo. Por lo tanto, ese diferencial para compensar el menor impacto o el mayor beneficio para el medio ambiente del tipo de explotaciones de Castilla y León respecto a otras que pueden ser más intensivas y por lo tanto impactar más, se debe compensar desde el punto de vista de la producción. En esta sesión, además, se ha anunciado la creación de los Consejos Agrarios Provinciales por primera vez. Ayudarán a la interlocución de los retos de este sector. Gracias por ver el video.